Una de las cosas que tuvimos muy claro es que grandes inversiones la gente de a pie no podemos realizar. Entonces es cuestión de ir haciendo los proyectos poco a poco, paso a paso, y a medida que lo vas consolidando, pues ir ampliando el proyecto o ir cambiando la dirección, porque también tienes que estar siempre muy abierto, a lo mejor encaras un proyecto hacia un lado, pero luego ves que no va bien del todo, pues encontrar la forma de que funcione.